Tenemos que ser conscientes que el daño ambiental que causamos nosotros cada vez es más grande Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo van? Mi nombre es Juanse y a continuación un video nuevo Chicos, estoy muy emocionado porque este ya nuestro segundo video Recuerden que estaré subiendo videos todos los domingos En este video hablaré de un tema muy serio Hace una semana me encontraba con todos mis amigos Fuimos a comer hamburguesa, lo cual pedimos una gaseosa Una amiga me dio mi vaso de gaseosa, pero no tenía pitillo Yo como que, ¿ni pitillo? ¿Con qué me tomo esto? La cual ella me respondió Oye, Juanse, ¿tú no te imaginas el daño ambiental que un solo pitillo causa? Y la verdad, no sabía nada de este tema Me causó curiosidad y llegué a mi casa a investigar La fabricación de un pitillo tarda un minuto Y su utilización, o bueno, yo lo utilizo 30 minutos A gente que hasta una hora Y ahí vienen Para descomponerse traen hasta 100 años, 150 años Calculen Leí que tarda hasta mil años El cuarto por ciento de plástico a nivel mundial pertenece a los pitillos Ya se imaginarán, la contaminación en el mar cada vez es más grande Literal, en unos 50 años habrán más pitillos que peces en el mar Entonces esto es un impacto ambiental fuerte Pero ustedes se preguntarán, ¿estos pitillos no son reciclables o algo así? Sí, pero lo que pasa es que por su tamaño no le prestan mucha atención Entonces pasa desapercibido, esto llega a todos los ríos y después al mar Y por si fuera poco, se suman las bolsas Chicos, pero no, todo esto es malo Estuve averiguando y existen ya unos pitillos que son 100% biodegradables Los cuales no son utilizados por su precio y su tiempo O sea, no les meten la bebida y duran por máximo una hora, 30 mil Después de ver todo esto, está bien hacer pequeños cambios a nuestras vidas que no van a afectar nada Estaría muy bien que compartieran esta información con amigos, familia, con cualquier persona Espero haberles transmitido un buen mensaje a todos ustedes y concientizarnos del daño que hacemos Gracias por llegar a esta parte del video, compártelo si quieres Y ya saben chicos, díganle no al pitillo Y chao, que tengan una linda semana Gracias por ver el video, compártelo si quieres